¡Suscríbete al canal! ¡Una de las fuertes! ¿Has visto lo guapos que son los americanos? ¿Y los dientes que tienen? ¿Sí? ¡Escuchadme bien, cabrones! Mi hija se casa con todo un señor, no con un mendigo como vosotros. ¡Sois unos miserables! Cuando te marches, ya no quedarán mujeres de verdad en esta casa. Llevo arrepintiéndome 30 años. Me distraje un momento y me robaron la chica. Tienes que elegir bien a tu hombre. Debes ser el adecuado, ¿lo es, Julie? Cuando nos casemos, ya no tendrás que trabajar. Pues no sé, dímelo tú. ¿Tú elegiste bien? ¿Por qué me miras? Llevo unos meses robando una parte del dinero que gano trabajando. ¿Por qué dices robando? Ese dinero es tuyo, ¿no? Tiene correo. Es para usted. Piensa en tus hijos. Piensa en Marichela. Es en ella en quien más pienso. Yo solo le he plantado... ¡Para! ¡Vámonos! ¿A dónde ibas? ¿Por qué dejas que te trate así? Tú aún estás a tiempo. Y tú, mamá. ¿Por qué? ¡ sadía! Porque no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no es ya. CC por Antarctica Films Argentina